Bueno, pues muchas gracias por venir y muchas gracias a todo el equipo de Peonza por invitarme. Como creo que los dibujantes de cómics somos un poco excepción, en estos encuentros de libro ilustrado, pues me ha hecho especial ilusión que me llamaran a mí. Y bueno, he puesto aquí muchas imágenes de mis libros, así cronológicamente, de todos los libros que he hecho. Y bueno, contar que yo siempre he querido ser dibujante de cómic, porque desde que era muy pequeñito ya me hacía mis cuadernitos con folios doblados, como si fuera un juego, como si fuera jugar con muñecos. Yo esto ya lo hacía casi siempre después de ver una película que me gustaba mucho, pues como para continuar las historias de los personajes que había visto en la película, pues me inventaba una historieta. Y bueno, siempre la vida al final me ha llevado a dedicarme a esto, porque casi que he fracasado en todo lo demás que he intentado hacer. Incluso, bueno, en los estudios, no sé si queda mal decirlo, porque sé que hay profesores aquí y tal. Cuando yo acabé, sí, yo era muy mal estudiante, yo terminé LGB sin el graduado escolar y sin aprobar ninguna asignatura, me parece, incluso la gimnasia. Y bueno, sí, yo creo que cosas del destino, resulta que había una escuela de artes y oficios que estaba súper cerca de mi casa, de las poquitas que había en… bueno, hay una en Barcelona, otra en otras ciudades más lejos, que yo desconocía, me apunté directamente ahí siendo muy jovencito, bastante más joven que los demás alumnos. Después, cuando he intentado dedicarme a la animación o a otras cosas, tampoco ha funcionado. Y lo que me encontré es que hubo una época que era justo cuando yo podía haberme empezado a dedicar al cómic y tal, hubo un paréntesis en el cual desaparecieron todas las revistas que había de cómic. Hubo una época que era gloriosa en España, de que las revistas que estaban en los kioscos, que tienen historietas cortas de diferentes autores y tal, se habían vendido muchísimo, revistas como el Víbora o las de Editorial Tutén, etc. Y bueno, de repente estas revistas desaparecieron. Entonces, para un joven autor que se quisiera dedicar al cómic, pues lo tenía un poco complicado. Y bueno, hubo ese paréntesis en el cual yo terminé los estudios y me empecé a dedicar a la ilustración. Estuve mucho tiempo ilustrando artículos de escritores, haciendo pintura, también me dediqué a exponer y tal. Y claro, no me podía dedicar a esto, pero ocurrió algo de lo que me siento afortunado que me haya tocado esta época vivir, que es que se puso muy de moda lo que luego se llamó la novela gráfica, que ahora se llama así. Y de repente empezaron a salir muchos libros tocando todo tipo de temáticas, de periodismo, en fin, libros para adultos, de muchos tipos, con un tipo de ilustración que a mí me interesaba mucho más que la que había antes. Antes el dibujo casi siempre fuera del cómic más marginal o underground, el cómic comercial siempre tenía unos estilos muy estereotipados. Un tipo de dibujo más realista que a mí no me interesaba tanto. Yo entre medio, cuando estudiaba en la escuela de arte, tuve muy buenos profesores que me instruyeron bastante, que me traían libros de su casa incluso, me descubrieron ilustradores que me han marcado mucho, como Saul Steinberg, como Tommy Unger, como dibujantes que bebían de otras fuentes, de fuentes del arte contemporáneo, etc. Entonces, claro, yo ahí también ya me estaba como apartando del mundo del cómic y cuando llega toda esta moda de la novela gráfica me encuentro que hay otros estilos en los cuales yo podría encajar y la gran dificultad es que, claro, para un autor que empieza ya no puedes hacer una historieta corta que lleves a una revista y allí ir evolucionando poco a poco, sino que la única manera que tienes es hacer un libro de 100 páginas o 200 páginas, que es algo que se te hace como una montaña, tener que empezar de la nada haciendo un libro así, con todo el trabajo que supone, yo qué sé, de un año y pico, dos años creo que estuve, con este primer libro que se llama El hijo y bueno, voy a ir pasando ya, este es, bueno, sale la casualidad de que encuentro un guionista que tiene un guión que interesa a una editorial, que en este caso era Glenat, que ya desapareció y en este primer caso lo que intento es un poco seguir dentro de un tipo de dibujo, que a mí me gustara seguir un poco el tipo de ilustración que estaba viendo, que se hacía en los álbumes franceses o franco-belgas, que eran, bueno, lo que a mí me estaba gustando más en ese momento, en estos álbumes típicos de toda la vida de Tintín o de Asterix, que eran de tapadura y tal, ahora veías que habían dibujantes con estilos que antes pues habían considerado, se podrían haber considerado un tipo de dibujo totalmente marginal o underground, y me lanzo a eso, pero claro, un poco, lo hago todo un poquito forzado, porque quiero gustar al editor, trabajo de una manera que no he vuelto a trabajar después, que es trabajando con el color plano del ordenador, para que quede todo más limpio, realmente el resultado es muy agradecido, pero a mí no me gusta, me pongo muy nervioso trabajando en el ordenador, todas las posibilidades que te da, te dan 20.000 posibilidades de escoger un color que me hace perder mucho tiempo, yo prefiero trabajar con acuarelas, que luego ya veréis que casi todos mis libros están hechos de una manera más pictórica, con acuarelas y tal. Esta historia era un poco oscura, porque era, bueno, es en la posguerra, trata el argumento, es un chico que vuelve de la guerra y se encuentra con la noticia de que su madre había sido ingresada en un psiquiátrico y que además se ha escapado del psiquiátrico con un grupo de enfermos y que además han asesinado a alguien y han huido, y es una historia que era bastante tétrica y oscura y se me ocurrió hacer este tipo de dibujo con una línea que fuera más como rayotes, como más sucia, que contrastaba con este fondo de color plano, le daba como un equilibrio. Quería jugar bastante también con, siempre me gusta, siempre que puedo jugar con el lenguaje del cómic, con las secuencias, sin diálogos, porque hacer que se entienda la acción, lo que está sucediendo sin tener que explicarlo, entonces siempre que puedo elimino el texto. Y bueno, fue una gran dificultad, es lo que comentábamos, ahora me hacía gracia lo que decía Noemí de que los ilustradores, bueno, los dibujantes de cómics que tienen el requisito de ser tan disciplinados y tal, yo soy todo lo contrario, soy caótico, soy bastante perezoso, en fin, me costó mucho trabajo hacer esto. Muchas veces se puede considerar que una página de un cómic tiene un montón de ilustraciones, porque cada viñeta es un dibujo que tienes que hacer, aunque todos tengan una relación que te lo hace un poco más fácil, pero en casos como este, con tantas viñetitas, cosa que luego no he hecho en otros libros, siempre mis libros están más cerca del libro ilustrado muchas veces. Pero este caso fue un trabajo bastante duro. Aparte que te traigas un año y pico trabajando, lo que te paga un editor por un cómic es bastante simbólico, es casi nada, pero bueno, yo me quería abrir un hueco en este mundillo y tuve que trabajar bastante al principio, en los primeros libros, viviendo de otras cosas. El cómic me ocupaba bastante tiempo, entonces sobrevivía como podía haciendo otras cosas, otros trabajos de ilustración, etc. Una de las cosas buenas que a veces suceden es que un productor de cine te compre los derechos para hacer una película, que pasó en este caso. Películas que luego en ningún caso se han hecho, pero bueno, que te ayudan a tirar adelante económicamente. Bueno, es un libro que aparte de esto de la compra de derechos del cine, pues no tuvo tampoco muchísimo éxito. Todavía era el principio de esta moda de la novela gráfica y llamó bastante la atención, de crítica y tal, pero no tanto de ventas. Pero bueno, yo seguí adelante y en este segundo libro ya hay un cambio. Como ya me siento más seguro de que me ha aceptado un editor, de que veo que es posible publicar y tal, aquí el dibujo cambia totalmente. Aquí me propone Gaby Martínez, que es un amigo que es escritor, hacer una adaptación de su libro, de su novela, en una época en la que ahora está muy de moda hacer adaptaciones de novelas, pero en esa época se estaba empezando. Estaba la de Paul Oster, de Ciudad de Cristal, que había llamado mucho la atención porque era como una cosa novedosa, digamos, y quisimos hacer esto. Y bueno, aquí ya se nota que el dibujo cambia mucho porque como que me suelto, después de estar ahí intentando gustar con el ordenador y mis viñetitas y todo esto, aquí pues digo, venga, voy a coger pintura y voy a hacer lo que me dé la gana. Y si no les gusta, pues ya me dirán algo. Y me lancé un poco a trabajar de una manera que, como ves, ya no tiene mucho que ver con la anterior. Este es un libro que habla, es casi un libro de aventuras, que es sobre un barco que se pierde en una parte del río Nilo, que se llama el Nilo Blanco, que allí hay otra parte que se llama el Sud, que es como un pantano y todo está formado por islitas y estas islas van cambiando de forma continuamente, por lo cual es imposible hacer un mapa de esta zona. Y entonces el barco se pierde, se le estropea el GPS porque hay un ataque, etc. Y es un barco en que la gente que está adentro son gente de muchos países, de muchos idiomas y el protagonista es un traductor, que al final el traductor, que es como un personaje secundario, acaba teniendo mucho poder porque todos tienen que recurrir a él, etc. Y bueno, también esta temática, este ambiente, este escenario del pantano, del agua y tal, creí que era bastante idóneo para trabajar esta técnica, para trabajar la acuarela, la mancha, etc. A veces, bueno, también me gusta mucho la casualidad, que a veces te da la acuarela, cosas que no buscabas suceden, a veces una mancha que te ha salido de casualidad es mejor que el dibujo que tú podías estar preparando y haciendo mil bocetos. Otra parte de esa pereza mía es que yo no soy un dibujante que trabaje demasiado los bocetos. Yo sé que hay muchos autores que primero se dedican meses a hacer todo el libro completo en lápiz y después otros meses a pasarlo a tinta, a colorearlo, yo soy incapaz de hacer eso porque cambio de idea, cuando lo hubiera tenido todo hecho, lo hubiera querido cambiar todo, entonces no puedo trabajar así. Me pongo muy nervioso, yo enseguida ya hago las dos o tres páginas primeras sin saber ni siquiera cómo va a ser el guión, en fin, trabajo mucho así. Y la única ventaja que quizá tengo es que soy rápido dibujando, soy bastante rápido porque sé que hay gente que tarda más y a lo mejor eso me compensa un poco. Y bueno, es este estilo. También hay como mucha libertad, por lo menos en el mercado del cómic, de cara al editor te suele dejar bastante libertad para que uno haga lo que quiera y en este caso también me aproveché un poco. Y justo después vuelvo a trabajar con el mismo escritor en un libro que me gusta mucho que se llama Solo para gigantes porque es una historia real de un zoologo, un personaje muy curioso, autodidacta, que es de origen español pero vivía en Francia, que buscaba dinero y tal y lo conseguía para hacer expediciones, pero para buscar al yeti, al hombre de las nieves, porque él era de estas personas que creen que existe, que había pruebas, que había huellas no sé dónde, que no sé quién le había hecho una foto, que bueno, él estaba convencido de que existía y se fue para allá y acabó asesinado porque en el camino, en Pakistán, encontró un pueblo que se llama Los Kalash, que es un pueblo que tiene sus propias tradiciones, que no son musulmanes y que viven un poco oprimidos por los pueblos musulmanes de alrededor. En realidad no se sabe bien bien qué pasó, pero él los quiso dar a conocer, les ayudaba mucho, se comprometió mucho con ellos y acabó asesinado. Ahí, me voy otra vez. Aquí, pues bueno, busco también… A mí me sirve ahora dar estas charlas porque voy viendo mi evolución, porque aquí veo que también el dibujo cambia, ya se mezcla esta cosa pictórica del libro anterior con un tipo de dibujo un poco más limpio, quizá. Luego hay un trabajo muy importante en la ilustración también de documentación, de documentarte de las cosas. Yo no me puedo permitir viajar a estos sitios, aunque el escritor sí que lo hacía. Entonces, bueno, tienes que estar… Paso mucho tiempo documentándome de lo que tengo que dibujar y a veces paso más tiempo buscando fotografías o a veces películas que sucedan en estos lugares, te lo facilitan mucho. Y a veces paso más tiempo buscando cómo es este tipo de casa o de mueble o de lo que sea que dibujando, que a veces me fastidia mucho porque luego pienso, qué tontería, si ni siquiera se va a ver, a lo mejor es un detallito que hay en una esquina y me he tirado todo el día buscando para nada, pero bueno. Y luego dibujo a toda velocidad, que muchas veces me pasa. Hay un recorte de prensa real del personaje que os comentaba. La novela realmente yo la recomiendo porque es muy interesante, como muchas cosas que escribe Gaby. Bueno, luego también esta manera de trabajar la acuarela un poco más limpia te permite hacer cosas que el color digital, por lo menos yo no sé cómo usarlo para conseguir este tipo de texturas, etcétera. Los paisajes de este tipo también. Y luego este que comentábamos antes es un western. Yo tengo bastante cariño porque creo que es el único libro que he hecho el guión y el dibujo de una historia mía totalmente de ficción, que no es una biografía de un personaje, que también considero mías las biografías que he hecho, pero en este caso es todo inventado y es un western, es un género del western. Vuelvo a trabajar con estas acuarelas y es una historia muy sencilla. Intento en este caso ya exageradamente que no haya texto, que casi sea un libro mudo. La historia tiene la carga de los personajes, sobre todo porque es un personaje de la ponia, un sami que se encuentra por casualidad con un indio que es un indio travesti que trabaja en un salón y por cosas de la vida son testigos de un asesinato y tienen que huir de un sheriff así terrorífico. Y bueno, lo disfruté mucho. Yo creo que también se nota en los libros cuando tienes las ideas en la cabeza desde mucho tiempo atrás porque yo estos personajes ya jugaba mentalmente con hacer una historieta muchos años antes de realmente ponerme. Aquí juego también con la nieve, como el papel, jugando con la textura del papel y con el blanco del papel. Es muy sangrienta también esta historia. Bueno, aquí se verá que ayer di unas charlas en colegio con niños y veía que todo lo que iba poniendo era sangre y sangre y así, madre mía. Luego cambia un poco, pero sí, este es bastante brutal porque saca al niño de la barriga, en fin. Este también me lo compraron los derechos para hacer una película que tampoco se ha hecho nunca que cuando te sucede hace como mucha ilusión empezar a imaginar cómo podría ser pero bueno, se quedó eso en el aire. Sobre todo porque fue la gente que luego han sacado estas películas de Stephen King, de It, que son superproducciones y tal, y piensas, ¡jo! ¡qué cerca he estado! Porque luego el libro no se vendió casi nada, muy poquito. Y aquí hay un cambio, aquí es la única vez que vuelvo al color digital porque quería hacer algo sobre México, porque yo había estado viviendo en México un tiempo, hace muchos años, y en un viaje de vacaciones que volví y tal, yo siempre me acordaba de la casa de Frida Kahlo, de la casa azul. No soy un gran fan de ella, de su pintura, no es que me guste muchísimo su pintura, pero me interesa mucho la vida de ella, sus anécdotas, y me acuerdo que me leí las memorias de Chabela Vargas y unas memorias en las que hay un capítulo que habla de su amistad con Frida Kahlo, que luego hay gente que dicen que no es cierto, que todo eso lo inventó, que no se habían conocido ni siquiera. Pero me parecía como muy divertido hacer un cómic en el cual yo me lo pasara bien, de poquitas páginas, basándome en estas anécdotas de una manera un poco desordenada y después intentando que todo encajara, luego montarlo un poquito mejor. Y para el color, claro, la acuarela para estos colores de México, ya empezando por el azul de la casa, no me servía. Entonces, claro, otra cosa hubiera sido hacerlo con otra técnica pictórica, pero me decidí por el color del ordenador, para conseguir exactamente que luego la reproducción también fuera fiel. Entonces, bueno, esta es Chabela, que está en la tortuga, y el sapo es Diego Rivera, que ellos, bueno, ella comenta que le llamaban así cariñosamente, que parecía un sapo, y se me ocurrió en algunas escenas dibujarlo como realmente como un sapo con ropa. Y bueno, es como, sí, esta también le tengo mucho cariño, que es como muy personal, porque el personaje este que aparece vendría a ser yo. Entré en un bar que estaba cerca, más o menos cerca del museo, y ahí se me ocurrió que como hubo una época en la que Chabela Vargas estaba bastante olvidada, ella volvió a ser famosa en su vejez, pero hubo como un paréntesis de unos cuantos años, siendo ella ya mayor, que tenía problemas con el alcohol y tal, que había sido bastante olvidada, y me empecé a imaginar que estuviera yo en esa época, yo qué sé, en los años 80, y que me encontraba en ese bar con una Chabela anciana que me empezaba a explicar ella su amistad con Frida, a partir de escuchar de que yo quería ir al museo, que ella me empezara a contar, bueno, que ella la había conocido y tal, me pareció una manera como más bonita, más cálida. Luego lo he usado más, este recurso de alguien que te cuenta una historia, empezar las historias así. Perdón, que me voy equivocando todo el rato con las flechas. Y bueno, empieza esta conversación con ella y luego ya nos vamos adentrando en ese mundo, sobre todo el centro de la historia para mí era la casa, estos jardines, las anécdotas que tenían, de que bueno, tenían animales, que tenían ciervos y monos, y disfrutar un poco y hacer una cosa como más bonita que lo anterior que había hecho tan oscuro. Otra escena nocturna que aquí contaban que en una fiesta la bajaron a ella con la cama porque estaba ya muy mala, pobre y no se podía levantar. Y bueno, también aquí descubro que me gusta hacer biografías de personajes y tal, pero que no me gusta hacer la típica biopic o la típica biografía de un personaje desde que nace hasta que se hace famoso y después se muere, sino que me gusta agarrar capítulos de esas vidas que no son tan conocidos, momentos que me interesan a mí y estirarlos y centrarme en esos momentos, que en este caso es la amistad de ellas dos, pero bueno, también explico un poco de la vida de los personajes. Esta también es una anécdota de un sueño que tuvo, que le daban a este perrito para dormir, en fin, cosas que a mí me parecían como bonitas de explicar y de traspasar a las viñetas. Aquí está el Diego Rivera. Cuando no es un sapo también es bastante caricaturesco, porque daba mucho juego. Y es bueno, es como habla ella, Chabela, de él todo el rato en el libro, es que habla así todo el tiempo, te lo pinta. Aquí ya cambiamos de… ¿Pero tú? Sí. ¿Perdón? Ah, perdón. Sí. Es que me estoy… ¿Aquí? Ah, este. Perdón. Sí, esto, no sé, se me ocurrió que quedaba bonito. El azul con… Sí, ya está. O sea, a mí también me gusta mucho esta viñeta, este recurso. Quedaba muy bonito, no sé, creo que me copié de una portada de un disco, no me acuerdo de quién, sí, de algún dibujo que era azul sobre un fondo negro y me pareció como muy bonito, así limpio en plano y tal. Y aquí continúo haciendo cosas más bonitas, no sé, supongo que igual en mi vida también había cambiado. Y este libro lo hago con mi mujer, que es alemana, y se nos ocurrió hacer algo sobre la historia de su familia, porque ella tenía una tía abuela que todavía vivía, y una parte de su familia alemana se habían ido a vivir a Mallorca, un poco antes de la guerra civil. Y, bueno, era muy interesante, ¿no?, las anécdotas que contaban. Y muy interesante también la desgracia de que, bueno, de que estalla la guerra civil y parte de la familia, bueno, las separaciones, de que unos familiares se van a un sitio, otros a otro. Y muchos vuelven a Alemania, donde se encontraron la Segunda Guerra Mundial, y encima eran de origen judío, ¿no? Y basándonos en, bueno, todo lo que nos contaba, que es esta Tante Busi, que sería Tía Busi, era como el mote que tenía, la Tía Busi, de lo que nos contaba, pues hicimos un proyecto y lo mandamos a un premio que se llama Ciutat de Palma, que es un premio en Mallorca, y, bueno, ganó el proyecto, entonces pudimos desarrollarlo, ¿no? Cuando empezamos a desarrollarlo, ella tuvo una recaída y de repente tantas cosas que contaba, de repente cambió totalmente y a partir de un ictus que tuvo, y ya no, ya no, estaba muy bien ella, pero ya no contaba nada, ya no, ahí nos fastidió mucho, que ya no, no sé, ya no se acordaba o nos contaba cosas que eran menos interesantes, pero por suerte nos acordábamos, teníamos que hacer nosotros memoria de todo lo que nos había contado y apuntarlo, y bueno, fue bastante especial porque ella, presentamos el libro, y una semana vino a la presentación, estaba ya súper bien, fuimos a cenar, tal, y una semana después se murió, o sea que vivió para ver la presentación. Y bueno, todo es así como muy cercano, muy familiar, porque esto es más o menos como debía ser, en un encuentro que tuvieron una mudanza cuando ella se quedó viuda, que mi mujer la ayudó, mirando álbumes de fotos de la familia, tal, hablando en el jardín, y es como un viaje que yo intentaba que fuera muy cálido, que tuviera un tipo de dibujo también, a veces incluso cercano a un dibujo más infantil, para hacer un poco de contraste con el tema de la guerra. Este es el bisabuelo sería, en Alemania todavía, que a partir de una charla que escuchó en algún sitio, él era fotógrafo, sobre fotografías hechas en España, ve unos paisajes y yo creo que era como una familia bastante así bohemia, y se le ocurrió, venga, vámonos todos para allá. Y ahí montó un negocio de postales, de postales para turistas, porque ya había turistas en esa época, menos que ahora, pero había muchos que además eran casi todos alemanes también. Y bueno, aquí disfruto bastante eso, de trabajar la acuarela de una manera como más bonita. Con estos paisajes y tal, y luego el reverso, que serían otras ilustraciones más oscuras, de cuando llega la guerra y tal. Tiene quizá también algo más de libro ilustrado, porque no sigo tanto la pauta de la secuencia, de las viñetas del cómic, aunque también hay. Pero a partir de este libro trabajo de una manera en la que las páginas están un poco más repartidas, entre secuencias de viñetas o ilustraciones a toda página, con algo de texto. Y me doy cuenta también de que lo disfruto más, de poder hacer dibujos así más grandes. Todas estas imágenes que van a cazar mariposas. Ella nos había contado de una cámara que tenía su padre, que unas placas de vidrio. Entonces, bueno, esto es lo que comentaba antes de la documentación, que tengo que ir a buscar, a ver qué cámara debía ser, más o menos. Me imagino que era algo así, ¿no? Ahora, esta creo que está repetida, ¿no? Así. Imágenes así más grandes. Hablaban de que no tenían dinero y comían siempre sardinas y que luego con las sardinas hacían una sopa y no sé qué. Y, bueno, me permití hacer ilustraciones muy grandes de lo que me apetecía, me inspiraba. Pensaba que podía quedar mejor. Creo que no he puesto imágenes de la parte de la guerra y tal, pero bueno. Y aquí, bueno, sigo un poco con la línea y aquí retomo lo que decía antes de las biografías y de eso de agarrar un fragmento de la vida de un personaje popular, pero sin tener que contar toda la vida de ese personaje. A mí de Picasso me interesaba mucho, desde una serie que vi en la tele cuando era niño, que su mejor amigo, Carlas Casayemas, se había suicidado cuando tenían los dos como 19 años, ¿no? Y siempre me quedó eso en la cabeza de pensar cómo le habría marcado, ¿no? Cómo te puede marcar que tu mejor amigo, que es tu inseparable con el que estás siempre, se suicide, ¿no? De repente, supongo que a Picasso le marcó mucho, ¿no? Y entonces me puse a leer mucho sobre este tema, todos los libros que podía, documentales, las películas que se pudiera hablar de este tema, ¿no? Y hice una historia, pues me inventé una historia sobre esta relación y sobre este momento de su vida, ¿no? Y por casualidad, cuando empiezo a trabajar, me entero de que este personaje era originario de la misma ciudad que soy yo, de Badalona, que habían estado paseando por el cementerio de allí, y digo, ostras, pues perfecto, o sea, puedo estar dibujando mi ciudad con estos personajes, que jamás me hubiera imaginado yo que ellos hubieran estado ahí, ¿no? Y arrancar el cómic para mí fue muy especial porque a veces uno intenta ponerse en el lugar de los personajes, ¿no? No sé si es un poco como un actor, ¿no? Supongo que los escritores también lo hacen, no sé, de intentar identificarte. Yo me acordaba que en este cementerio, yo con un amigo a esa misma edad, nos habíamos subido al muro y habíamos descubierto una fosa común con todos los esqueletos y que nos habíamos puesto ahí, habíamos hecho fotos incluso, para llevarlas a la escuela de arte, ¿no? No sé por qué. Y entonces se me ocurre, bueno, que estos serían dos chavales, como lo éramos nosotros, y que podrían hacer algo así, ¿no? Y les pongo a hacer lo mismo que hicimos nosotros, ¿no? Entonces hay una escena, no sale completa, pero bueno, se me ocurrió que entre los juegos, las tonterías, etcétera, que hacían, pues que podía también suceder eso, ¿no? Y bueno, también escenas ahí en la playa, y esto, pues bueno, me lo hace más cercano, ¿no? Para mí, toda esta historia, es biografía, pero bueno, a mi manera, ¿no? Aquí documentación también, esto ya es Barcelona, de las también pocas fotografías que uno encuentra de esas épocas, porque esto, por ejemplo, era un bar que está basado, es casi un dibujo basado en una fotografía, ¿no? Que encontré, uno de los pocos interiores de un bar en Barcelona en finales de 1800, principios de 1900, ¿no? Esta era la calle donde vivían los, bueno, la familia de Picasso, que no existe porque, bueno, una de las casas donde vivían, porque ahora hay una gran avenida y este barrio se vino abajo, ¿no? Entonces, encontrando una foto de aquí, otra de allá, pues vas reconstruyendo cómo debían ser esas calles, que esto a veces es divertido también, ¿no? Es otra parte divertida, ¿no? Para reconstruir y contar una historia, ¿no? Me invento también escenas como que se van a… bueno, que salen de la escuela, una escuela de arte, la Yocha, que todavía existe, y que iban amigos míos a estudiar ahí, por lo que la conozco muy bien y también me puedo en este caso poner en el lugar de ellos e imaginarme cómo salían de ahí y se iban y se lo traía a comer a casa de sus padres, ¿no? Como harían dos chavales, ¿no? Cualquiera. Este es un bar que se llama Marsella, que hay en Barcelona, que dicen que está igual desde hace 200 años o así, que también es probable que hubieran estado, ¿no? al cual yo iba mucho también y me hizo también ilusión poder dibujarlo, ¿no? Y reconstruir la escena. La Rambla. Esta es la escuela de arte. Que de hecho, la calle donde está la escuela de arte es la calle de Aviñó, que dicen, ¿no?, que las damos, y se es de Aviñó en el famoso cuadro, es porque estaba basado en un burdel, que no sé si es que salían de la escuela y se iban directamente ahí que estaba enfrente o como era la cosa, pero sí estaba ahí. Y bueno, luego las escenas de París y los problemas de este chico que se enamora, pero bueno, acaba suicidándose en principio por un amor no correspondido o que no acaba de salir bien, ¿no? Que es ya la parte más oscura. del personaje, ¿no? Y acababa con una cosa... Bueno, a mí me parecía una historia también muy interesante. Claro, termina antes de que Picasso se haga más conocido por su etapa azul, ¿no? Que es la primera que conocemos todos, ¿no? Y bueno, informándome sobre el tema, resulta que este cuadro, que es el cuadro con el que culmina la serie de la época azul, en principio, él había hecho un autorretrato de ese personaje, el personaje tenía la cara de Picasso y por rayos X y tal descubrieron que... que bueno, que estaba esa cara y que la había borrado porque la cara que realmente aparece en el cuadro es la de su amigo, la de Casallemas, ¿no? Me parecía como una escena como muy potente para terminar el libro así, ¿no? Porque realmente parece ser que eso fue lo que sucedió, ¿no? Borró y le hizo como este homenaje poniendo la cara de su amigo, ¿no? Y bueno, ahora ya a partir de aquí pues ya sigo con esta técnica, con la acuarela, haciendo un tipo de estilo similar, siempre siento que bueno, que puedo ir mejorando porque cuando veo libros de años anteriores muchas veces digo, ostras, ¿cómo he podido dibujar esto así? ¿Qué chapucero soy? ¿Qué chapucero era? O sea, otros días estás de mejor humor y dices, bueno, no estaba mal, mira, tenía aquí una gracia que ahora no me saldría igual y tal. Y esta es la gracia que tiene es que me dieron una beca en Roma, en la Academia de España en Roma, para estar ahí y bueno, era como algo muy especial poder estar en el escenario, ¿no? que estás dibujando, que esto otras veces, pues yo que sé, África, etcétera, pues tenía que inventármela, documentarme con fotografías y aquí trabajaba estos dibujos estando allí mismo, ¿no? Porque la Academia de España está por ahí muy cerca, ¿no? La Academia de España en Roma es un sitio que cada año buscan artistas de diferentes disciplinas y se quedan un tiempo ahí trabajando con un proyecto, Te has de presentar, yo presenté esto, desde hace unos años existe la de Come, claro, antes esto, no sé cuántos años, hace diez años creo ahora, que hay también que te puedes presentar como autor de cómics y se me ocurrió una idea que era leyendo también entrevistas, un libro de entrevistas de Fellini que contaba que cuando era mayor él tenía insomnio, ¿no? Y se levantaba de la cama de madrugada a las dos o a las tres o cuando fuera con una Roma desierta, ¿no? y se ponía a pasear, ¿no? y bueno, era como una idea de pensar qué cosas tendría en la cabeza este hombre, ¿no? dando esos paseos, sus recuerdos, qué recuerdos le vendrían a la mente, sus encuentros con sus fantasmas, etcétera, ¿no? y también la oportunidad de dibujar rincones de Roma, que es una ciudad que me gusta mucho también, ¿no? como escenas como esta de estos lugares de estos rincones aquí me quedé un poco atascado cuando estaba y no podía dibujar nada durante meses porque no sabía qué me pasaba hasta que me un poco me liberé haciendo lo que me daba la gana sin pensar en el libro porque siempre tienes el libro en la cabeza el libro como global, ¿no? con todas las páginas y entonces la manera de liberarme de este estancamiento fue dibujar lo que me apetecía y después encontré la manera de que todo encajara, ¿no? que parece que va a ser imposible pero luego todo salió muy bien, ¿no? iba haciendo ilustraciones de este tipo con frases de entrevistas o de biografías que había sobre él sobre todo la voz es suya, ¿no? suelen ser hay muchos libros de entrevistas entonces era ir buscando en cada uno lo que más me interesaba a veces también forzándolo un poco a hablar de cosas que me interesaban a mí ¿no? él era dibujante de historietas Felín y cuando empezó él no era su idea ser dibujante y ser director de cine trabajaba en la revista Marco Aurelio y de hecho hay más directores como Héctor Escola que eran dibujantes eran principalmente eran dibujantes lo que pasa que con esto de ser también guionistas y tal en algún momento alguien les ofrecía un trabajo en el cine y sin quererlo y poco a poco acababan convertidos en directores de cine ¿no? pero Feliné de jovencito pues iba por las calles haciendo retratos de gente ¿no? pidiéndole el dinero a cambio y luego empezaba a hacer historietas para esta revista y claro esto también me tocaba mucho y me parecía muy interesante escenas muy felinianas que podrían ser de películas suyas pero que están sacadas de entrevistas y tal cuando iba al cine cuando salía la gente del cine sueños Felini tenía su psiquiatra le había recomendado cuando tuviera un sueño que se ve que tenía sueños muy locos despertarse y dibujarlo dibujarlo o escribirlo entonces hay un libro que se puede comprar que es un libro enorme que están todos los sueños bueno todos los que los que pudo hacer ¿no? todos los los dibujos que había hecho de sus sueños que es muy interesante ¿no? y ahí metí algunos también entre medio aquí está Chinechita y bueno sueños también en los que se meten personajes del cómic de los que le gustaban a él en la infancia como Dick Tracy aquí cojo los colores de como eran los cómics antiguos ¿no? los colores de prensa ¿no? que eran de este tipo y los intento imitar y aquí ya es otro esto es Balthus que esto es un aquí también hay una cosa diferente que es es porque este libro es un es un encargo de un museo entonces con los anteriores siempre son historias que uno tiene en la cabeza desde mucho antes ¿no? que yo supongo que se nota la diferencia después ¿no? porque esto es una cosa que te viene de golpe que te propone un museo el museo Thyssen que van a hacer una exposición de Balthus y que si te interesa hacer un cómic sobre esto y tienes además muy poquito tiempo para hacerlo ¿no? claro ya para empezar si no se te ocurre ninguna idea muy original como era el caso porque no había tiempo pues lo que hago es hacer una lo que no me gusta hacer normalmente o sea hacer una biografía típica del Balthus niño que crece hasta que muere ¿no? pero sí que era un pintor que me gustaba mucho y sabía que iba a disfrutar recreando sus cuadros y tal ¿no? otra cosa que ocurre aquí es que a mí el personaje no me puedo poner en su lugar porque no me cae nada bien leyendo sobre él era un tipo que no no sé no me gustaba mucho ¿no? él era un personaje muy muy extraño que se pensaba bueno él decía que era conde que tenía el título de conde y resulta que no era verdad que se sentía aristócrata siempre quería vivir en palacios no sé un personaje muy raro pero bueno hay cosas que sí me interesaban como su pintura me interesaba recrear algunos sitios esto es un sitio de Ginebra que conozco también que lo quise hacer que también me traía mis recuerdos bueno esto son recreaciones de cuadros suyos mezclado con con este personaje que lo convierto en el mismo ¿no? como si lo metiera dentro del cuadro ¿no? aquí también aparece el delante de una de sus pinturas entendiéndose un cigarro aquí también y bueno aquí una de estas típicas secuencias de cómic que lo que se ve en la que se ve pues el lo que es el lenguaje las posibilidades que a veces hay ¿no? porque aquí era plasmar esa doble vida que hablaba porque él por un lado estaba con todo ese rollo suyo de que yo soy un aristócrata de su vida social aquí era director de la academia en Francia ¿no? la academia francesa en Roma ¿no? había sido director y vivía en esos palacios pero claro él tenía otra vida que era la del pintor que está encerrado en su estudio sucio de pintura solo y fumando y nada que ver ¿no? incluso pongo una viñeta ahí en medio como que está mirando a la otra vida como que en ese momento a lo mejor echa de menos no estar en el otro lado ¿no? a veces pues se te ocurren juegos de este tipo esta también es una de estas que tenía yo en la cabeza mucho tiempo que es una biografía pero es más personal y también me centro en un capítulo de la vida del poeta Walt Whitman que a mí me gusta mucho pero del que no se sabe casi nada es un personaje bastante misterioso no sabemos mucho y me enteré por un algún reportaje que él había estado en la guerra civil americana se había enterado de que su hermano había estado había sido herido por alguna publicación que decían que estaba que estaba herido pero claro en esa época no podía saber qué pasaba si su hermano estaba ligeramente herido o si se estaba muriendo entonces decide ir allá ir al frente ir a donde están los hospitales etcétera ¿no? y es tanta su impresión de ver que los heridos son niños de 15 de 16 años que están solos que están asustados muertos de miedo con miembros amputados a veces que decide quedarse ahí por un largo tiempo creo que son dos años o así dedicándose como voluntario a hacerles compañía a leerles las cartas que les mandan a leerles la prensa a buscar dinero de gente que quiere ayudar en fin y esto me llamó mucho la atención ¿no? como para contar algo sobre este personaje quizá lo único que sabemos es esa parte de su vida porque tenía un diario que luego ha sido publicado un diario que no estaba pensado para publicarse porque está muy mal escrito está todo muy desordenado con muchas faltas pero que existe y que ha sido publicado de todas formas pues siempre pienso en el lector que a lo mejor no conoce a Walt Whitman o su obra y hago un pequeño resumen de su biografía entonces también aparece la infancia de él sus poemas se me ocurre jugar aprovechar el lenguaje de las viñetas para que para mezclarlo con la poesía porque cada verso muchas veces un verso te sugiere una imagen entonces repartir los versos en las viñetas poner los versos en cada viñeta y bueno como en aquel de Alemania tiene una parte más luminosa y bonita en la que se habla de él como poeta y una segunda parte pues más oscura de la guerra y tal aquí recrear un poco como era la Nueva York de esa época lleno de carros con caballos a veces encuentras películas que las recreaciones pues están muy bien hechas y aprovechas un poco también pinturas y algunas fotografías pero en este caso claro son poquísimas que las que encuentras te sorprenden mucho las fotografías hechas en la guerra civil americana son muy sorprendentes porque hace tanto tiempo y a veces son muy nítidas y descubres cosas aquí intento imaginar cómo debió ser el escribir el primer verso de su libro porque también se conserva su cuaderno y se puede ver qué es lo que escribió lo que tachó cuando lo hizo gente que se ha dedicado a investigar eso entonces se me ocurrió imaginar cómo debía ser en un piso ahí en Nueva York sentado en la ventana en su soledad siempre me imagino que es un personaje muy solitario porque no hay muchos testimonios que hablen de él muchos amigos aunque sí que estaba muy cercano a su familia por eso cómo empieza y aquí otra vez lo de los jugar con los versos y las viñetas es porque te dan te traen muchas imágenes siempre en este caso pues me ocurría poner esta fila arriba con imágenes más pequeñitas en las cuales va nombrando diferentes tipos de plantas o de frutos y después esta se me ocurrió este cuerpo de él mismo tatuado la hierba y luego pues ya viene la segunda parte en la cual pues ya vemos más negro más oscuridad porque se lanza ya a los infiernos a los hospitales que habrán muchísimos hospitales y muchísimos heridos los que vas leyendo que construyen los miembros amputados los cadáveres aquí cuando puedo meto todavía menos texto del que es habitual porque no es necesario jugar también un poco con las viñetas para hacer las cosas un poco más más amenas y explicar explicar mejor las cosas ¿no? todo diferentes tipos de personajes que hay ahí también tienes que documentarte sobre la guerra sobre las armas sobre todas estas cosas porque en el diario habla mucho también de cómo eran las batallas ¿no? este es el hermano que al final lo que tenía era una cosa aquí en la cara que no era nada pero bueno por lo menos él estaba bien otra vez la soledad del personaje como sale cada mañana y se prepara para ir a los hospitales y bueno es todo bastante así aquí sí que había texto pasa que esta es una imagen de a lo mejor del original porque a veces no pongo los bocadillos los dejo para ponerlos después con el ordenador porque no sé dónde ponerlos o no sé exactamente lo que quiero poner me gusta normalmente que sea parte del dibujo pero a veces no lo tengo claro y como quiero avanzar los pongo sin los bocadillos esto era un museo que habían convertido también en hospital porque es que hacía falta mucho espacio y me gustó cómo lo describía cómo describía el lugar y ya me sugiro las imágenes aunque son más complicadas de dibujar pero bueno si en este caso creo que he puesto muchas guerras y aquí esto ya entro como en una época más actual que es cuando empiezan las editoriales a interesarse en hacer adaptaciones de novelas a mí me proponen El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince al mismo tiempo que se estaba haciendo la película de Fernando Trueba que salía Javier Cámara y tal no sé por qué me lo propusieron porque yo no conocía a la editora de Salamandra que es esta editorial supongo que le pareció que mi estilo encajaba con la historia no lo sé uno siempre se siente agradecido de que entre tantos dibujantes te llamen y me leí el libro y bueno claro aquí el problema que tenía es que veía muy difícil que fuera un libro que no abusara del texto porque es el escritor hablando en primera persona sobre su padre etcétera y resumir esa voz resumir esas 400 páginas en ciento y pico que tiene el cómic es muy complicado pero me gustó mucho el libro y lo quise hacer también como un desafío y por hacer algo diferente porque cuando son temas que no tienen nada que ver unos con otros como suele suceder en los libros que he hecho pues siempre es interesante y bueno el papá por los que no conozcáis la novela fue asesinado él era médico y profesor de universidad y bueno él lo amaba ¿no? su hijo lo pone casi como un santo ¿no? se ve que era una persona muy buena que ayudaba mucho a los desfavorecidos yendo a los pueblos de la gente que no podía permitirse o intentar que que el agua estuviera en mejores condiciones porque mucha gente se ponía enferma y se moría por eso en vacunar a los barrios más marginales ¿no? y se iba metiendo en política y bueno al final le fueron saliendo enemigos y y lo asesinaron ¿no? pero hay una parte también muy bonita del libro que es la parte más de la familia ¿no? de de la relación con su padre con sus hermanas aquí era interesante también la colaboración ¿sí? cinco minutos entonces paró y que hagan preguntas o es que claro he puesto tantas que yo sabía que no llegarían ¿sigo? o voy más rápido vale pues nada esto bueno aquí se ve que está el asesinato así que queda un poco mal ¿no? pero bueno esto también es un encargo de estos en el cual no supe hacer mucho nada muy original porque a no ser que tengas una idea muy clara pero que por lo divertido que tiene pues lo acepté hacer ¿no? me proponían que fuera un cómic más enfocado al público juvenil y que fueran como mucho cuatro viñetas por página que esto me pareció como divertido digo ah pues pues voy a probar a ver que sale ¿no? es un libro muy cortito con esta típica historia que todos ya conocemos pero que a mí me gustaba mucho me gusta mucho Stevenson y me este no sé si voy a llegar a todos esta es una biografía de Jordi Sabaté que es el este que hablábamos antes que encontró a Copito de Nieve este este zoologo cuenta un poco de su infancia y bueno de su vida en África él era dibujante también entonces se me ocurrió colar dibujos suyos entre los míos aunque tenía un tipo de dibujo mucho más realista era la verdad es que era muy buen dibujante y bueno cosas que va descubriendo especies de pájaros descubrió una rana también esta rana la rana Goliat la descubrió y él le daba mucha rabia que la gente le conociera por el Copito de Nieve porque eso científicamente no tenía ningún interés era un gorila que simplemente había nacido al vino y que él pagó un dinero a un señor que lo encontró para quedárselo y llevarlo al zoo pero claro en su currículum esto a él le parecía absurdo ser conocido por eso ah bueno ya llegamos al último que es la adaptación del infinito en un junco que es el que estamos ahora promocionando porque salió una nueva edición hace muy poquito ahora en abril que bueno supongo que muchos ya lo conocéis porque es un libro bastante popular es un ensayo sobre el origen de los libros desde Roma y Grecia que habla mucho bueno empieza hablando sobre los mensajeros que se enviaban para hacer la biblioteca de Alejandría como el libro en sus orígenes los rollos de papiro eran pues muy escasos no como ahora pongo la propia la escritora Irene Vallejo como uno de los personajes y bueno es la dificultad aquí de no adaptar una novela sino un ensayo lo que a veces no te permite pues yo que sé hacer secuencias o diálogos en este caso quizá un poco más sí porque precisamente es un libro muy ameno en el que te mezcla temas muy actuales te habla de repente de grupos de música de ahora o de no sé de películas era muy divertido de hacer mucho trabajo pero muy divertido de hacer aquí es como se hacían los papiros esto es una escena de una película del cielo sobre Berlín de Wim Wenders de repente hay cosas así en el libro que bueno te hacen como dibujante sea muy variado muy divertido o experimentos así aquí es cuando habla del hecho de leer cuando lees tú en silencio que es como un acto mágico del cual no nos estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta que no nos damos cuenta de lo interesante de lo mágico que es y bueno pues te habla desde ahí arriba una imagen de John Wayne una película de John Ford que uno pues se divierte mucho dibujando cosas así y de repente abajo pues de Ulises de Homero y tal Kurosawa Bob Dylan bueno me tiré mucho tiempo con esto pero me lo pasé bien la verdad el origen del del alfabeto una escena de que bello es vivir comentando que antes las bibliotecarías estaban muy mal vistas como mujeres que habían fracasado en la vida que eran solteronas que no se habían casado y que y él y él cuando bueno no sé si conocéis la película ¿no? es que hubiera pasado si él no hubiera nacido ¿no? y el ángel le lleva a ver cómo está todo fatal el barrio se ha vuelto un sitio horrible porque no él no nació y no estuvo allí para para hacer todas las cosas buenas que hizo y tu mujer nunca se casó y además es bibliotecaria y él dice oh no qué horror esta creo que es María Moliner me parece este también me gustó mucho porque yo quería hacer un cómic sobre Holderlin el poeta y y y por suerte pues aparece en un fragmento del libro que habla sobre él ¿no? también me pareció divertido poder poder dibujar sobre esto ¿no? y bueno la reflexión es que hace ella sobre el objeto del libro como objeto que siempre se va diciendo que va a desaparecer con el libro electrónico y que bueno que al final todo esto nunca sucede ¿no? y hace una comparación bueno con todas estas cosas el vídeo la cinta el cassette todas estas cosas que ya que no duraron nada y el libro sigue ahí con la rueda con las tijeras con objetos que todavía que todavía tenemos que creo que esto lo dice citando a Humberto Eco que era algo que había dicho Humberto Eco y bueno reconstruir Alejandría Cleopatra aquí es un poco el retrato de Cleopatra como realmente se supone que era más o menos lo que he podido yo hacer pero bueno es interesante no hacer la típica actriz de Hollywood que se supone que nos hacen creer que es retratos de escritores Cavafis Lawrence Durrell mucho sobre Alejandro Magno tiene un punto de aventuras el libro que también yo quería remarcar con los dibujos aquí te habla desde Iron Maiden Catano Veloso mezclado con Alejandro aquí hay ilustraciones así más grandes de la mitología Zeus el nombre de la rosa de la película bueno yo me baso en la película que también me gusta mucho porque hace algún comentario sobre esta película sobre un libro de Paul Oster también bueno a Paul Oster hay bastantes referencias porque luego está también esta de la película Smoke que nos gustaba mucho a ella y a mí que de hecho en la segunda edición del libro hemos añadido un dibujo más aprovechando que nos había parecido que quedaba un poco soso y lo hemos arreglado un poco más se mezclan fotografías Sarajevo la biblioteca también habla ella de su infancia en fin es un libro muy variado para los que no conozcáis también recomiendo el libro original no el cómic y bueno ya se acaban películas también como esta no me acuerdo cómo se llama bueno una que salió Anthony Hopkins sobre unas cartas que se escribía con la escritora un librero sí Pompeya no sé ya está ya está ya está gracias 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 gracias